No vengas a Egipto sin antes ver mis 5 videos de este tour. Yo soy Akelin Reyes, una latina viviendo en Abu Dhabi y hoy te traigo el Museo de las Civilizaciones. No te muevas de aquí porque este video comienza ya. Amigos, de verdad, a mí me gusta mucho este tipo de paseos con tour guiado porque yo soy muy visual y me gusta, o sea, yo aprendo mucho así, escucho, veo y se me graban las cosas. Aquí en Atón todo el mundo sabe que su conflicto con los sacerdotes fue religioso. Ahora te digo que fue political. Político. Político. Akelin Atón cuando fue un príncipe heredero rechazó muchísimo la potencia y el poder que tenía los temblos de Amun Ra en aquel momento. Por eso después de la muerte de su padre empezó de exibulsarles los sacerdotes de la vida política en aquel momento. Algo que rechazaron muchísimo los sacerdotes porque vieron a ellos mismos los principales y la potencia absoluta del emperio antiguo en aquel momento. Por eso aquí en Atón pensó en otra idea. Confiar solamente en un dios que se llama Atón. Atón. El dios del sol. En cambio de Amun. Amun el dios del sol. Atón la potencia dentro del sol. La estructura misma de todas sus tatuas. La mayoría dijeron que la parte superior y la parte inferior es muy parecido como una parte femenina. Por eso la mayoría de la gente dijeron que Akelin Atón podía ser un gay. Eso es una información incorrecta. Lo correcto es que Atón fue el único sacerdote de Atón, el nuevo dios, durante la época de la denuncia 18. Por eso tenía que mezclar entre la parte femenina como una sacerdocia y la parte masculina como un sacerdote. Por eso vemos la parte superior, hombre. La parte inferior, como una mujer. Sí, con cintura. No era gay. No. Era mezclando entre los dos porque era el único sacerdote en la tierra de un dios de Atón. Por eso vemos un pisón, los pisones también se diferenciaron aquí, en las dos estructuras. Uno de hombres se parece como un hombre, otro se parece como una mujer. Wow. Hay muchas excursiones de niños el día de hoy a este gran museo. Símbolos muy importantes en el Antiguo Egipto y algunos instrumentos que fueron utilizados para purificar la mumia antes de mumificarla. Lo más importante y el ícono de la civilización egipcia es lo que se llama Anj. Anj o la llave de la vida. Se simboliza la localización sagrada del Antiguo Egipto por la parte superior que representa el delta del río Nilo, la parte inferior que representa el río Nilo mismo, pero según diferentes teorías también que escuchamos y que sabemos, que también puede ser representar la continuación de las generaciones sagradas de Osiris y Isis, los hijos de Amundra, uno de los tesoros más destacados del Antiguo Egipto, en particular de la era tolimaica del Antiguo Egipto. Este tesoro se llama el tesoro de Dosh. Descubrimos algunas cadenas, como estas, algunas bolseras, algunos anillos de oro macizo. Es el tesoro más pesado de oro macizo, de cadenas y algunas joyerías que descubrimos hasta la fecha. Lo más importante aquí es la corona. ¿Y de la corona? Lo que está en el centro, uno de los dioses de la era tolimaica que se llama Serrabis, el miembro principal de la triada de Alejandría. Pero debo mencionar que en el Antiguo Egipto, la era faraónica, antes de la era tolimaica, era una adoración muy importante y muy sagrada de un ternero que se llama Abis. Abis, un ternero sagrado y uno de los símbolos del dios Betá, el dios de la agricultura de la región de Memphis, la antigua capital del Antiguo Egipto. Ptolomeo I, cuando fundó la era tolimaica en Egipto, empezó a mezclar entre la religión antigua egipcia y la religión griega en aquel momento. Es que los griegos mismos rechazaron muchísimo adorar un dios en forma de animal, como Abis, el ternero. Así que Ptolomeo I empezó a mezclar entre Abis y Zeus, el dios de los griegos, para convertir la religión y para convertir el nombre de Abis en Serabis y para convertir la forma de un animal en un ser humano. Eso es Abis, el dios de los antiguos egipcios, después de convertir en Serabis en la era griega. Eso fue las ventanas y la construcción y la decoración de las ventanas en madera. Están en ese estilo para hacer el aire mucho más refrescante en el verano mismo. También las mujeres no podían fácilmente enfrentar con los hombres. Así que como una mujer puede quedar atrás esta ventanilla, que puede verlos fácilmente y a nosotros como hombres no podemos verla. Verla a ella, claro, claro. El arte egipcio moderno, ese revestimiento de la mezquita santa en Arabia Saudita, la mezquita santa de todos los musulmanes que se llama Kaaba en árabe, está en Meca en Arabia Saudita. Ese revestimiento antiguo es una forma de revestimiento moderno. Desde muchísimos años Egipto, quien tenía el papel de fabricar todas las telas de ese revestimiento para enviarle a Arabia Saudita hasta una etapa muy moderna, desde algunos años solamente, empezó Arabia Saudita por ella misma de fabricarla. Es decir, la construcción o la forma moderna de revestir la mezquita más santa o la casa de Allah, la casa del Dios en Arabia Saudita. ¿No te permiten explicar? No, no se puede. Así como la sala de Tutankamón también en el Museo Hitzel Cairo. Ahí hay una razón. Igual como dentro de las Prámedes. Es que en esas partes mucha gente, mucha tranquilidad, con mucha iluminación dedicada para los turistas que sienten mucha tranquilidad, así que no se pueden dar explicación. Dentro de las Prámedes porque el lugar mismo está muy estrecho. Aquí son algunos signos, carteles dentro, con la exhibicación de cada mumia real, de 22 mumias reales. Y cada parte tiene algunos signos en el suelo como este, para guiar a todos los turistas abajo. Es la misma salida, nos vemos aquí. Luego os doy un tiempo libre para ver el museo más, si quieren tomar fotos más o hacer un video más. Este es el recorrido, porque lo más importante es la sala principal, es las mumias. Cuéntame después de salir. Él no va a dejar solo, no va a dejar solo. Hola, mumio. Bueno, amigo, vamos a entrar a la sala donde están las 22 mumias de los reyes. Aquí no se puede hablar, no podemos tomar fotos, así que bueno. Ya saben, voy a dejarles una musiquita, nada más. Lo que vamos a ver a continuación es realmente asombroso cómo se ha conservado los cuerpos de estos reyes faraónicos durante tanto tiempo. Señores, hemos llegado al final del video. Que Dios los bendiga y aguarde. Recuerden suscribirse al canal, darle un like, compartirlo. Bye, bye.